Morat es un cantante urbano de origen marroquí que vive en Barcelona. Con tan solo 20 años ha alcanzado la fama en tan solo medio año. Su éxito comenzó en 2019 vía WhatsApp, expandiendo sus canciones a través del boca a boca. Su estilo viene del rap francés y sus canciones tratan sobre su amor por el barrio, la admiración o sus propias vivencias en la calle. Entre los singles más destacados se encuentran A Escondidas, Aguantando, Peligroso, Benader y Profesores. El próximo 3 de julio estará en Algeciras, en la Plaza de Toros de las Palomas, a partir de las 10 de la noche. Cuando se han ido anunciando todos los distintos nombres que van a venir este verano a Algeciras, en redes sociales, siempre al alcalde en Instagram le van diciendo que venga no sé quién, que venga no sé cuánto. Una de las tres personas más repetidas era Morat y, por tanto, también el alcalde contento de poder responder así a las peticiones de los jóvenes que le van haciendo a través de las redes sociales y a través de la forma más fácil de comunicarse con los jóvenes de Algeciras. Hoy presentamos también un concierto para jóvenes porque este equipo de gobierno y nuestro alcalde quiere que toda la oferta, que la oferta musical y la oferta de conciertos sea para todos los públicos. Lógicamente, en este concierto también se van a respetar todas las medidas COVID. Será un aforo limitado, todo el mundo sentado, manteniendo las distancias y absolutamente seguro para todo el que vaya a los conciertos. Atendiendo las peticiones de la juventud rabiosa, traemos a Morat, que creemos va a ser un gran éxito porque en todas partes se está reventando a foros. Es un milagro, un caso. También influye mucho el estar un año sin hacer nada. Claro, la gente tiene ganas de salir, divertirse y oír lo que por la radio y los medios y las redes están continuamente dando. Esperemos que vaya bien. Algeciras es una plaza buenísima, que nosotros siempre intentamos aportar cosas y esperando que responda el público como siempre lo ha hecho aquí. Las entradas ya están en la venta, en el Corte Inglés y en Discos Grammy. Gracias. 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 Gracias.